Un saludo para nuestro patrocinador Postec que estará dando estos códigos, así que sin más empezamos, un saludo a Postec, gracias carnal Uy, que va todo, yo soy Pepe, que estamos en otro video de información, les traigo más betas del Destiny Esto se va a llevar a cabo el mañana viernes a las 12 de la mañana, de 12 a 1 pm Se van a estar rifando estas por alrededor de 10 betas para que ustedes no se queden sin probar esta beta Que la verdad se mira muy bien, aquí en el video estará saliendo un videoclip que acabo de hacer del Destiny Está muy guapo la verdad, con musiquita para que se pasen a verlo y sepan de qué hablo Van a ser 10 betas, los vamos a estar regalando por vía Twitter, ya saben retuitear el tweet que voy a dejar en la descripción Seguidme en Twitter y algo muy importante, tienen que estar suscritos al canal Porque también van a estar participando para esto, como conseguimos otro nuevo patrocinador Nos está apoyando con 7 códigos para el camuflaje de Advanced Warfire Que la verdad estarán saliendo por acá, la verdad es que se mira muy guapo Están de puta madre el camuflaje, la retícula y el título que te regalan Tanto para Black Ops 2, Call of Duty Codes y Advanced Warfire Para esos 3 codes los van a tener disponibles Y caben para todas las plataformas disponibles, tanto para Playstation como para Xbox y para Wii Así que ya saben para todos esos seguidores que tengo de Playstation, de Expo y de Wii Ya saben que simplemente tienen que seguirme, que están suscritos al canal, es un requisito El segundo estar atentos a Twitter, en Twitter me pueden seguir o no, ya es como quieran ustedes Pero pueden seguirme para que estén más atentos de cuando estén sorteando estos códigos Así que ya saben estos códigos de Advanced Warfire Van a ser el sábado hasta el sábado a las 12 pm A las 12 de la mañana de 12 a 1 igual se van a estar regalando Para que los agarren y los pongan en la página que voy a estar dejando aquí en la descripción Y también va a estar saliendo en aquí en la pantalla Para que simplemente agarren el código de Twitter Lo pongan en la página que les voy a mostrar ahorita Y ping pong, ya tienen el código asegurado, sin más Este, eso sería todo, ya saben van a ser más de 10 betas para el Destiny Eso va a ser el viernes a las 12, de 12 a 1 Así que para que estén atentos por vía Twitter Y el día sábado a las 12 igual Vamos a estar regalando estos camuflajes del Advanced Warfire Que es para Xbox, Playstation y Wii Para todas las plataformas y para los 3 COD El Black Ops 2, el Ghost y el Advanced Warfire Ya saben, yo soy Pepex y nos vemos en la próxima Suscríbase y si no le están porque van a venir más sorpresas Más premios, más regalos Gracias por todo su apoyo y nos vemos en la próxima ¡Au!